Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ex-integrantes de menudo despiden a Anthony Galindo. A través de redes sociales, varios cantantes dedicaron unas palabras al intérprete fallecido tras una fuerte depresión que lo llevó a quitarse la vida. Algunos ex-integrantes de los grupos Menudo y MDO lamentaron la muerte de Anthony Galindo y le dedicaron mensajes a través de redes sociales. Galindo, quien formó parte de ambas agrupaciones, perdió la vida el sábado 3 de octubre, luego de sufrir una fuerte depresión que lo llevó a quitarse la vida el pasado sábado 27 de septiembre. El artista venezolano de 41 años padecía esta enfermedad a causa de los estragos provocados por la pandemia del COVID en la pujante industria, el arte, espectáculo y profesión en general, que han sido muy afectadas ante el confinamiento y cese de actividades en vivo, informó su familia en un comunicado. La familia también indicó que Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios. Todos conocen su gran pasión por la música. Estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión. Su nombre verdadero era Edgar Antonio Galindo Ibarra y desde 1995 formó parte de Menudo, con otros intérpretes como Abel Talamantes, Alexis Grullón y Didier Hernández. En MDO estuvieron, además de Galindo, Didier Hernández, Talamantes, Grullón y Daniel René Weider, quien se unió después. Sin embargo, no todos ellos han expresado sus condolencias a través de redes sociales. Alexis Grullón había pedido oraciones por Anthony cuando se dio a conocer su hospitalización. Al saberse el deceso, se manifestó con un descanse en paz a través de sus historias en Instagram, en donde también compartió algunos mensajes de condolencia de otras cuentas. Fueron integrantes de épocas de Menudo y MDO quienes compartieron conmovedores mensajes para lamentar la muerte de Galindo. René Farrait, uno de los antiguos miembros más famosos del grupo, compartió en su cuenta de Instagram una foto de Galindo con las palabras, descansa en paz, hermano. Robert Avellanet, integrante de Menudo, de 1988 a 1991, también compartió una foto de Anthony, la cual acompañó con las palabras, descansa en paz, hermano. Ojalá nos volvamos a encontrar. Paz para tu alma. Pablo Portillo, que fue integrante de MDO entre 2000 y 2004, escribió en Instagram, Vuela alto mi querido Edgarito, Anthony Galindo, que encuentres la paz que estabas buscando. Fue un honor haberte conocido y vivir muchas cosas juntos. Mientras que Raui Torres, miembro de Menudo, de 1989 a 1991, expresó, descansa Anthony, damos gracias a Dios por tu vida. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.